Entonces bajémonos aquí, entonces, ¿te parece? ¡La vas a matar, perro! Ya ando cansado. ¿Te gustó el viaje? Me encantó, fue un éxito, la verdad. Vamos a tu casa y te dejo. Sí, está bien, pero mañana es viernes, mañana es el día, no hago y se te me pensé llevar. ¿Y qué acaso me ves disfrazado a mí? No puedo, mañana. ¿Y ahí vamos el sábado, pues? El sábado voy por mi hijo. Pero, ¿y ahí qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me tenés aquí escondida detrás de la pared? ¿Qué jueguito te escondés, decime? No, amor, es para que no te asolíes, el sol está fuerte. Pero yo no lo veo fuerte, la verdad. El sol está fuerte, es para que no te asolíes. Algo te escondés vos, yo creo que algo te escondés. No, amor, yo no escondo nada. ¿Y quién te llama? ¿Y quién te llama? Espérame, aló, sí, le llamo luego. ¿Y quién le llamó? Dígame. Escúchame, no me... Que algo se esconde, usted algo. No, es de trabajo, amor. Hombre, ¿o le tienes pena mostrarme a mí ahí en la calle? No, mi amor, con vos ando feliz y has dado con vos por donde quiera. ¿Y qué crees? Que yo soy tu jugueta y te quedo. Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer.